dar amigos de nuestro proyecto y abrimos nueva sección en el canal vamos a ver a detalle cada una de las zapatillas para ver qué es original ya mi hermano ya que ya me cansé de tantas preguntas de que no es original como se me conoció en original así que vamos a ver a detalle zapatilla por zapatilla para que tú puedas ver así que hoy día vamos a ver la cura fish 001 de mi hermano ahí está cura fish 001 código 30 05 29 8 y medio 41 precio de venta al público mi hermano 299 pero tú lo puedes encontrar redondeando por ahí desde 259 hasta 349 lo puedes encontrar ya depende de la tienda depende del lugar depende de dónde lo compre ya vemos su caja caja de color metálico con rojo 18 eco usa igual acá un sitio escudo usa dos franjas distintas color negro un plomo metálico y el otro rojo ya mi hermano vamos a verlo por dentro tú vas a verlo zapatilla así mi hermano viene con su papel siempre y ahí está puedes chequear por dentro la zapatilla ya tenemos el lado izquierdo y el lado derecho ya vamos a ver primero el lado izquierdo para ver a detalle ya mi hermano acá le he aflojado estoy bien ajustado para que para que tú puedas ver a detalle a mi hermano mira fíjate que la dice el logo dice está centrado en mi hermano ya centrado y además tiene el bordado alrededor perfecto en la lengua ya tenemos el acolchado perfecto de la dice ya mi hermano en la parte de adelante también que tenemos pegado el logo solamente el logo mi hermano hay otras dice que te vienen con el logo dentro de un cuadradito pegado ya ojo este de acá no te viene así te viene el logo pegado a la perfección pegado no bordado ya mi hermano he visto algunas que vienen bordados luego viene acá la costura total 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 por toda la zapatilla ya acá podemos observar dice hecho es que usa ahí está dice hecho que usa mira vez mira este bordado que tiene el logo ya es un cuero ya es cuero el logo este cuero y toda la zapatilla es de cuero notebook ya de cuero notebook fíjate bien los cortes que tiene perfectos y en la parte de atrás vamos a visualizar mira tiene este para que te puedes agarrar la zapatilla de mi hermano ojo esto es muy importante las tres perforaciones vamos a ver se visualiza y las tres perforaciones ya esto de acá de que depende depende de la talla de mi hermano ya si hablamos de talla 36 37 puedes encontrar dos perforaciones ya pero siempre hasta la talla 46 47 28 te viene tres perforaciones siempre ya pasador grueso ya mi hermano pasador grueso mira a detalle el pasador como es esas costura que tiene el pasador de manera interna ya mi hermano que más podemos ver el bordado que tiene que ha costado para que acá después termine en una x el bordado dentro de un cuadrado ya mi hermano la planta mi hermano la planta vemos que es una planta de caucho mi hermano de caucho donde dice dice hecho de cosa y fíjate acá abajo mi hermano porque he visto acá varios errores he visto en réplicas de mi hermano mira 18 excusas la parte de acá es más largas más largas y estas son más cortas entre medio la estrella la pintura y el acabado perfecto mi hermano nada de que la pintura salida por acá nada perfecto y cheque acá la r es muy importante la r visto en otras que está más arriba he visto otra que está por acá abajo no eso es un réplico mi hermano la r perfecta al costado del logo ya mi hermano ahí tiene ya ahora vamos a ver la parte de más importante por dentro de la zapatilla ya mi hermano mira este patrón mira este diseño que tiene ya de donde es más de invierno fabricado vienen hecho en viernes en tres idiomas y en mi hermano tienes talla en americana talla usa uca que es japonés así no me equivoco europea centímetros y brasileña y a mi hermano es un 8 y medio 41 26.5 centímetros si no ha visto mi vídeo de cómo escoger tu talla te recomiendo que lo vea ya ya del upper rober sole 30 05 29 que es el código de zapatillas y de que es es mens ya mi hermano mens con grafi vemos acá el logo con la r acá arriba bien fíjate acá chiquito la r acá arriba una r bien pequeña como un puntito ya y acá que nos dice dice skateboard shoes was the scene in the usa 22 de agosto en este caso mira mira mi hermano tenemos el logo ya el logo y este sticker que es ese sticker que toda empresa para que traiga un par de zapatillas por mayor cantidad tiene que tener ya que es la distribuidora que se encarga de distribuir a nivel nacional mi hermano pero no implica de que no tenga no sea original porque tú puedes importar también por tu cuenta bien mi hermano otra cosa muy importante fíjate acá fíjate acá mi hermano ya veces entre luz que es de la perforación de zapatillas tiene que tener las tres perforaciones mi hermano ya las tres perforaciones tienen que pasar toda la zapatilla ya mira por ejemplo ahí se ve yo lo voy a tapar de este lado a ver a ver ahí tal vez lo tapó de este lado la perforación ahí tal vez lo tape la segunda perforación ahí está y la tercera perforación por ahí si se puede usar ahí está los de tapando es eso es muy importante que estén las tres perforaciones de mi hermano no tiene que porque estar una etapa o otra no ahora debajo de la plantilla ya está la plantilla viene pegada en la dici ya tienes que sacarlo poco a poco ya la parte de abajo es verde a mi hermano y mira y la costura si se puede visualizar ahí está la costura es una costura en este caso blanca ya hay algunas que vienen con costura negra ya siempre viene pegado y cosido mi hermano ya pegado y cosido y mira el ancho míralo ahí de cerca porque algunos dicen de lejos dicen no lo pueden ver bien mira este ancho este acolchado que es característico de las zapatillas dici ya mi hermano algunos dicen no pero dicen lo mismo por todas las zapatillas pero quieras o no hay gente que no sabe mi hermano así que hay que ver a detalle ya tenemos el lado izquierdo y ahora vamos a ver el lado derecho de mi hermano esta izquierda y derecha derecha mi hermano puedes chequearlo igual igualito mi hermano igualito ya el logo también pegado solamente el logo relieve ya también bordado y qué diferencia hay que en el lado derecho te viene la etiqueta de nature text ultra ya mi hermano nature text ultra y nature text 70 ya las tres perforaciones que traspasan también mi hermano y otra cosa también agosto 22 ya mi hermano agosto 22 8 y medio 41 fíjate ya las dos tienen que ser de la misma fecha ya si una vez de diferente fecha que quiere decir mi hermano que puede ser que por ahí se hayan equivocado ya lo haya mezclado o bien son réplicas ya más de invierno las dos tienen que ser fabricadas en el mismo lugar ya mi hermano las perforaciones también igual tienen que traspasar la zapatilla mi hermano ya las perforaciones tienen que traspasar ya ahí tenemos las tres perforaciones ya mi hermano las tres perforaciones igual la plantilla pegada tiene que venir por ejemplo esta no se puede sacar ni a penita ya así que ya sabes como reconocer una zapatilla 100% original y nos vamos